José Trinidad Martínez Pasalagua asegura que la investigación de funcionarios que realiza la PGR no se trata de un nuevo michoacanazo y que no hay punto de comparación porque el entonces presidente Felipe Calderón actuó con total desaseo. De acuerdo a como yo lo viví en ningún momento en este otro michoacanazo, hay investigación. Realmente los problemas que Felipe Calderón y Leonel Moroy tuvieron fue que se abandonó el estado de ese muchacho. Y bueno, ahí es donde la Procuraduría Federal de la República está enfocada, que esto cambie. El líder transportista explicó que el pasado 7 de abril fue llevado a declarar ante el aceído debido a que él no había atendido los citatorios que le fueron enviados a un domicilio donde lleva más de seis años sin habitar. Había las notificaciones de mostrar, pero obviamente yo no vivo en ese domicilio, ya tengo varios años. Tengo más de seis años que me he tenido. Esa fue la situación. Pasalagua aseguró además que el trato que recibió fue humano e incluso recibió la atención médica que requiere. Bueno, en el momento en que el abogado no habla era que se daba una situación en el inicio. Pero yo quiero decirlo, realmente jamás fui golpeado, me preocupado, me atendieron médicamente porque yo soy de México y me pertenso. Siempre fui tratado como un ser humano. Asegura que Jesús Reina es un amigo, pero poniendo en claro que ellos jamás realizaron negocios juntos, puesto que dejaron de trabajar juntos en el 2010. A mí jamás me voy a dejar de decir, dejamos de recuperar políticamente desde el 2010 como grupo y jamás hubo un negocio con él. Él es una persona honesta y hasta ahí lo puedo decir. Martínez Pasalagua dice que está de pie y con la frente en alto, ya que no es ningún delincuente, simplemente un luchador social. Con información de Andrés Fernández, informa, Guasar TV.